He llegado al centro de Estambul y he tomado un taxi al hotel porque parece que está un poco largo. Estambul y he llegado al centro de Estambul. 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 en favor del machismo, termina sin acceso, sin camino a su placer sexual, porque se lo corta su más allegada cercana al enterarse de que él está opinando estas cosas. Pero en su fuero interno, en su ser interior sabe que es así. Ahora las leyes, todo el sistema este de leyes de hombres que ya no son libres, se ven obligados a acatar estas normas, estas imposiciones, porque están amarrados, están en un matrimonio, están involucrados en una situación de este tipo, con hijos, y por temor a la afrenta, porque uno al decir estas cosas, habrá más de uno ahí que está deseando insultar, que uno es un retrógrado, que uno es un atrasado, que uno es un enfermo, débil, y un montón de estupideces simplemente para, insultos estúpidos simplemente con el objetivo de creer que con eso van a lograr algo, van a cambiar de pensamiento. No, no, cuando a mí se me demuestre, se demuestre que los que quedan presidentes y son capaces en gran nivel, porque ahora ni los hombres son capaces, la verdad, es que este también es ese asunto, todos estos presidentes hombres que están quedando, pues no componen a nada tampoco. Esa es la verdad, esa es la situación, pero aquí abrogamos, no abrogamos, sino luchamos, porque el hombre no pierda su condición masculina, se está perdiendo esa condición masculina de machos alfa, de machos líderes, ya las que están liderando las familias son las mujeres, por el temor del hombre de que si empieza a decir que no, que si empieza a imponerse, entonces es un machista, entonces es un, diciendo machismo, que es un machismo, machista como un insulto, como un insulto, a veces es que usted es un machista, cree que, cree que está insultando, claro que soy machista, claro, soy un macho alfa, un hombre, no una nenita vestida de rosado, no hay que dejarse manipular por todas estas feminismos que están saliendo por ahí, para embaucar al hombre, a los nuevos, a estos nuevos jóvenes de 20 años para abajo, que han sido super manipulados por madres solteras, y ya todos estos hombres creen, creen ciegamente lo que les ha dicho mami, mamita dice eso, entonces mamita tiene razón, y entonces va, va, ha ido, se ha ido esto, pues, en la situación que está ahí, no sabemos hacia donde se irá a llegar, porque se está buscando una igualdad, una igualdad de salarios, igualdad de puestos, igualdad de todo, cuando la igualdad no existe, como pueden pretender igualdad salarial, como pueden pretender que los jugadores de primera división aquí en Costa Rica de fútbol, ganen porque son iguales que Messi, o sea, porque son hombres y hacen la misma profesión, ganen igual que Messi, o que Ronaldo, es una estupidez pretender ese tipo de igualdades, la igualdad no existe, debe haber igualdad ante la ley, pero ni eso existe tampoco, debería haber igualdad ante la ley, pero no existe, no se da, ahora no hay igualdad ante la ley, las juezas, mujeres, ya ven que es una chica, la defienden, acá está, aunque tenga una denuncia falsa, que no importa, no se comprueba, no se prueba esa denuncia falsa, no hay igualdad ante la ley, no hay igualdad, señores, nunca la ha habido y seguramente nunca la habrá, la igualdad, ojalá que sí, de alguna manera haya, por lo menos igualdad ante la ley, pero no puede ser que yo por ser hombre y aquella por ser mujer y yo hago un trabajo fuerte y la otra por ser mujer tiene que ganar lo mismo, a menos que ella haga un trabajo fuerte también, o entre dos hombres, que porque los dos son hombres tienen que ganar lo mismo, si aquel no está haciendo su labor correctamente, va a ganar igual, aunque sea hombre o mujer, eso nada tiene que ver, es eficiencia, calidad en el trabajo, pero los gobiernos sean, los gobiernos de la mayoría de los países se han hecho gigantescos, hay una gran burocracia, hay instituciones que no sirven para nada, que lo que están haciendo es gastando el dinero del pueblo, y esto va para un debacle económico a nivel mundial y que ya están cayendo muchos países, entonces el punto al que quiero llegar es que si somos hombres, no nos dejemos manipular por todo este, ideologías, todas estas ideologías de género, de que la mujer es igual que la mujer tiene sus derechos, claro que si, tiene sus derechos, igual que el hombre, pero nunca esos derechos de mujer tienen que sobresalir sobre los derechos del hombre, nunca, ni un derecho de hombre puede sobresalir sobre un derecho que tenga una mujer, eso es así, pero que usted que ha trabajado 20 años en su casa, termina al final teniendo que por una cuestión de leyes del país, tener que agarrar sus cuatro trapos en lo más próximo que pueda y salir de la casa solo porque una mujer puso una denuncia que no se ha comprobado, y usted tenga que salir y dejarle todo a la mujer y dormir en el carro, eso no es igualdad ni justicia, y eso está pasando, y está pasando y con muchos hombres en las cárceles, porque no, porque no pueden pagar una pensión alimenticia injusta, terminan en las cárceles y el hombre termina resignado y dice no, porque voy a estar yo trabajando, esforzándome, para que ella, esta mujer no haga nada y esté ahí en la casa sin hacer nada, limpiando ahí, esas labores de limpiar la casa no son un gran esfuerzo, como todo, yo limpio mi casa aquí y también me sobre el tiempo, hay injusticias en todo eso, yo no voy a decir que no haya injusticias también en contra de la mujer, claro que hay injusticias, en esto se da todo, pero nosotros somos del lado del machismo, somos del lado del masculino, y también apoyamos y luchamos contra todo esto que se estaba implantando actualmente, esta desnaturalización del hombre, se le está desnaturalizando para que apruebe todo lo que se dice del gobierno en favor de la mujer, cuando no todo es así y todo esto, mucho de eso está siendo manipulado, manipulado por hombres que han perdido su condición de hombres y por mujeres que han perdido su condición de mujeres y ahora son machos, ese tipo de mujeres muchas veces son hombres, hasta se les nota en la forma de vestir ropa masculina, sacos de hombre, camisas de hombre han cambiado, se cortan el pelo como hombres, han cambiado su feminidad por el rol masculino y eso las desnaturaliza y las hace infelices como son mujeres amargadas que cuidan 4 o 5 gatos si terminan ese tipo de mujeres amargándose la existencia, no que cuidar gatos sea, no estoy diciendo que cuidar gatos sea algo equivocado, gatos o perros, a mí no me gusta eso, estar cuidando, limpiando las cacas de un gato, limpiando las cacas de un perro oyendo esos ladridos a cada rato, cada vez que pasa una mosca pero bueno, cada cual en lo que le gusta eso, si a alguien le gusta eso, pues no sé si alguna gente dice que estos cariños hacia los animales son sublimando su falta de cariño por otro ser humano no sé, puede ser que sea así, puede ser que sea equivocado alguna gente dice que esta es la situación de mucha gente que cuida animales porque como no tienen cariño humano, pues buscan el cariño de compañeros animales que son muy fieles, que no voy a decir que no pero bueno, este es un punto de vista, podría estar equivocado veremos ahí los comentarios, a ver, los comentarios inteligentes no los comentarios insultando, porque esos tampoco tienen ningún argumento el que insulta no tiene ningún argumento, simplemente no le gusta lo que está oyendo o quiere, o es un troll y simplemente busca, por eso a los insultos ni casos se les hace ni se contesta insultos porque el insulto no tiene argumento pero si alguien con un argumento inteligente dice tiene un punto de vista bastante válido tiene una perspectiva con una verdad ¿por qué? porque está aportando un argumento para decir que que mi posición es equivocada en este y en este otro aspecto y entonces yo crezco como persona aprendo un poco más y veo también que hay otros puntos de vista que también son inteligentes así que si insulta, hágalo desahogue su maldad, la maldad de su corazón insultando pero yo no le voy a dar ninguna importancia a eso pero si su aporte es inteligente pues yo se lo sabré reconocer he llegado ya a la ciudad de Estambul estoy ya en el hotel y este es el hotel donde estoy que, bueno, esta es la calle del hotel es la parte tal vez más céntrico no sirvieron las tarjetas aquí o sea que ninguna tarjeta sirvió en este hotel hay que tener que pagar en efectivo no sé si es una técnica que usan para para que pague uno en efectivo o qué pero aquí no sirvieron para nada las tarjetas pero en fin, hemos llegado gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!